Muy buenos días, vamos a aprender el día de hoy sobre artículos indefinidos. Estos se utilizan para poder establecer, digamos, una combinación entre palabras y decir un, una. En este caso, son unas reglas muy básicas. Los artículos indefinidos a o an se agregan antes de una palabra para definir, por ejemplo, una casa, un carro, pero a veces cometemos el error de no saber cómo colocar ese artículo indefinido y entonces este video nos va a enseñar a poder explicar un poquito sobre ese tema, ¿sí? Entonces, como ustedes saben que en inglés tenemos dos artículos indefinidos, recordemos que esto solo se aplica para palabras en singular. Como les voy a repetir en el idioma en español, esto significa un o una. A o an. Ambos significan lo mismo. O sea, no es que a significa un y an una, sino que ambos. A significa un o una y an significa un o una. Y eso depende mucho también de cómo va a comenzar una palabra. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por ejemplo, acá el artículo indefinido se refiere a una cosa no especificada. O sea, hablamos de cosas, ¿sí? De objetos o incluso también de algún animal, ¿sí? Acá pues podemos ver en estos ejemplos de afirmaciones. I bought a car, que en este caso compré un carro, ¿sí? Y se dan cuenta que a va al principio, va antes, perdón, de una palabra que comienza con una consonante. Mientras que tenemos un segundo ejemplo que es a she saw an elephant. Que en este caso elephant comienza con una vocal, con una vowel. Entonces, aquí ya podemos ver más o menos el concepto del artículo indefinido. Que en este caso, todas aquellas palabras que comiencen con consonante va a tener esta definición de a. Este elemento a. Mientras que todas aquellas palabras que tengan o que comiencen con una vocal. Van a tener el artículo indefinido an, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice they have an idea. Si se dan cuenta, idea comienza con i. Con una vocal, por ende, entonces vamos a decir an idea. Mientras que acá, por ejemplo, dice do you have a pen. Que en este caso se dan cuenta que pen comienza con una p, una consonante. Y por ende, entonces comenzamos con un artículo indefinido como a. Si se dan cuenta, ambos elementos significan compré un carro o un coche. En este caso sean a con un. Y también an, también significa un. Pero eso va a depender mucho de la palabra. Bueno, obviamente en la traducción al español. Porque recordemos que en el inglés las palabras no necesariamente tienen o no se les toma mucho en cuenta el género. Como en el caso del español o incluso otros idiomas que provienen del latín. Que en este caso sería el francés o el italiano. En el caso del inglés que no proviene del latín. Entonces, por eso es que en este caso el género no es tan importante. O sea, aquí dices I bought a car. Puede ser I bought, y carro es en este caso masculino para nosotros. O I bought a butterfly. Me compré una mariposa. Una mariposa es femenino. Y se dan cuenta que es el mismo artículo. Siempre es el mismo artículo a. Lo que importa es la consonante que tenemos acá. Mientras que aquí tenemos she saw an elephant. Ella vio un elefante. Un, ¿sí? Mientras que ponemos acá they have an idea. En ese caso idea en español es una. ¿Sí? Y se dan cuenta que es exactamente el mismo artículo indefinido. ¿Sí? Entonces, a eso quiero llegar. Que el tema de estos artículos son exactamente lo mismo. Significan un o una. No importa la relación de, digamos, de género, ¿sí? En general, el artículo indefinido a se usa enfrente de un sustantivo. Que comienza con una consonante. Lo que habíamos platicado. Y vuelvo a repetir. Un artículo indefinido an se usa enfrente de un sustantivo. Que comienza con una vocal, ¿sí? Entonces, hay algunas, por ejemplo. Que hay algunas excepciones. Sustantivos que comienzan con e-u. Van a ir con o, u-r. Requiere un artículo indefinido a. O sea, que las que comienzan. O que comienzan con e-u. O u-r. Van a utilizar un artículo indefinido a. Pero solo son unas pequeñas. Por ejemplo, acá. A euro. Que es en esto un euro. A european country. Country. Que en ese caso. Se dan cuenta que comienzan con e-u. Eucalyptus. También hay que utilizar la. Digamos, el artículo indefinido a. Eulogy. Que en ese caso. También. Se dan cuenta que comienza con el artículo indefinido a. ¿Sí? Pero estos solo son unos. Solo son unos. Como ejemplos. De algunos que son indefinidos. Y por ejemplo. Uranium mind. A uretic infection. A urinal. A urologist. Si se dan cuenta. En ese caso. Los que terminan. Comienzan con e-u. O ur. Tienen que comenzar con el artículo indefinido a. ¿Sí? Por lo demás. Ya todos. Todos aquellos que comienzan con una vocal. Van a. Van a comenzar con a-n. ¿Sí? Aquí podemos ver. También hay otra. Que comienzan con los. Con que quedas palabras. Que comienzan con uni. También vamos a utilizar a. Estos son unas pequeñas. Digamos. Excepciones. Por ejemplo. A uniform. A unicorn. A unit. A university. En estos casos. Se utiliza a. No. A unicorn. A unit. En este caso. Los que comienzan con uni. Tienen que ir con un artículo indefinido. A. ¿Sí? Ahora. Hay algunos. Solo hay algunos. Que en este caso. Adjetivos. Que comienzan con uni. Si tienen que ir con an. Pero son. Adjetivos. Son. Recuerden. Que un adjective. Es un. Es una palabra. Que califica. O sea. Que describe. Una. Una cosa. Por ejemplo. Un carro rojo. Rojo sería el adjetivo. El. El niño alegre. Alegre sería el adjetivo. Entonces. Por ejemplo. Acá. Todas aquellas adjetivos. Que comienzan con uni. Que son. Básicamente. Son como palabras. O. O adjetivos. Que dicen algo. No tan importante. Por ejemplo. An important call. An intent and result. An intelligent person. En ese caso. El uni. Esa palabra. O este elemento. Que va en un adjetivo. Si va a ir. Con la. El artículo. An. Si. En ese caso. La h. Para nosotros. La h. Si tiene. Un sonido. La h. Por ejemplo. En el español. La h. A veces. No se le toma. Mucha importancia. Mientras que. En la forma. De. De la h. En inglés. Si. Si tiene un sonido. Que. Cuando tenemos. A caliente. Hot. Horse. Hollywood. Hollywood. Se dan cuenta. Que el. H. Si tiene. Un sonido. Entonces. Por eso. Es que. Si se utiliza. Un artículo. Indefinido. A. Por eso. A hat. A helicopter. A house. A human. Que en este caso. Si se le da valor. A la h. En el caso. Del idioma. Inglés. Si. Ahora. En otras partes. Hay algunas. Que no. Que no suena. Porque. También hay algunas. Palabras. En las que no suena. Por ejemplo. En español. Decimos. Hola. Ahogado. Hogar. Orca. Etcétera. Etcétera. En ese caso. Se utiliza. Un artículo. Indefinido. An. O sea. Cuando suena. Como horse. Hollywood. Hollywood. Entonces. Si se puede utilizar. A. Mientras que. Cuando no suena. Entonces. En ese caso. Si se puede utilizar. Como. Helium. Helio. An hour. An honest. An honor. An herb. En ese caso. Como no suena. La h. Entonces. Tenemos que utilizar. El artículo. Indefinido. An. Si. Entonces. Estos son. Algunas. Pequeñas. Excepciones. Si. Entonces. Hay algunas. Algunos elementos. Algunas palabras. Que si van a modificarse. Por ejemplo. Acá. Hay algunas. Otras variaciones. Como por ejemplo. Honesty. Honorably. Herbalist. Y todas estas. Aplican. Una h. No. No sonada. Si. Es como. No suena nada. Si. Entonces. Tenemos que utilizar. Los. Digamos. Los artículos. Indefinidos. Dependiendo. Del sonido. Si. Pero. No todos. Son aplicables. Si. Entonces. Eso es un poquito. De la información. De los artículos. De los indefinidos. Eso es algo. Importante. Relacionado. Con esto. Si. Si.